Y estos son los amigos de siempre, los brillos de Guacaba Y con mucho cariño, saludamos a la gente hermosa de Espinal Pera Allá para mi compadre, Félix Vega, mi compa Rufino Vega Ánimo Producciones Espinal Un saludo para todas mis amigas, especialmente para Rogelia Vega y Félix Un saludo para mi compa, Jaime Cervantes De Vídeo San Juan Un saludo para el compita, David Cruz Reyes Y Marcelino López González, de San Miguel Grande Guerrero Que nos saludamos para toda la familia Rosete, de Santiago Petlacala Y especialmente para mi compa, Lorenzo Rosete ¡Échale! Y también van un saludo para mis compas, Abel Carlos Méndez Y para mi compa, Federico Martínez ¡Y puro San Martín Pera! Y saludamos a los amigos de San José Pera Allá para mi compa, Carlos Mendoza ¡Y bailaré como siempre! Y con esta bonita chilena Saludamos a los amigos de Coicoñá de las Flores Allá para el compa, Everardo y sus teclados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!